Caja Fresca ASMR Hola Caja Láctico, ¿cómo te encuentras la noche de hoy? Espero de verdad que estés muy, muy, muy bien De verdad, quiero que estés muy bien Este video es muy especial Pues me voy a dedicar a hacer mucho, mucho, mucho tapping Así que no escucharás mucho mi voz en este video Pero espero que todos los movimientos y las sorpresas que tengo para ti Porque yo creé todas estas figuras Espero lo disfrutes Y descanses muy rico Descansa Descansa ¡Exatan! A la casa de la pinta ¡Hasta la pinta! ¡Nos lastim hope! Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No olvides darle like a este video y suscribirte a este canal Deja tu comentario para muchos más videos Y también sígueme en la aplicación de TINGLES La aplicación donde puedes ver mis videos con temporizador Escucharlos con la pantalla apagada y mucho más